Aquí estamos con un jugador justamente de tráfico A, bueno, durísimo el partido, que jugaron justamente a su similar y bueno... Más cansado, no miraba que no... Bueno, yo creo que en sí el contexto del partido fue bastante pesado, duro, pero yo creo que el triunfo le dedican a Nico, ¿no? A Nico, a Nico un compañero que ha salido lesionado, y bueno, uno dentro de la cancha, compañero, hermano, y que se nos vaya así un soldado... Ojalá que esté bien, que no... El triunfo así peleadísimo para él, ojalá que se mejore pronto, tiene que estar fuerte de cabeza, siempre vale mucho la fortaleza mental cuando uno se lesiona... Así que seguro él juega bien, es muy chico, puede progresar muchísimo, y seguro se lo mejora pronto. La expectativa que tenés justamente vos y tus compañeros justamente de esta liga, ¿qué es lo que ves justamente? Sí, es una liga muy linda porque, de verdad, hacía muchos años que no se hacía algo así, y es un deporte muy lindo, estaría bueno que surca, que vuelva a surgir, porque aquí siempre ha habido jugadores que juegan muy bien, y todos estos años como que estuvo muy apagado. Estaría bueno que apoyen, que venga más gente, pero sí, es un muy buen emprendimiento, digamos. Bueno, ¿a quién tenés que agradecer por último? Y a mis compañeros que han dejado la piel en el partito este, y bueno, a todos los que vinieron a apoyarnos, y a todos los que se preocupan día a día por que esto ande, y que siga para bien. Bueno, muchas gracias. De nada, que ande bien. Gracias. 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 Gracias.